Ahora le damos paso al coronel Carlos Riva de Neira, comandante de la subzona Azuay número 1. Sobre todo para hablar sobre esta masacre en Camilo Ponce Enríquez, un cantón en la provincia de Azuay. Coronel Riva de Neira, buen día. Le saludo a Javier Méndez. Bienvenido. Buenos días, Javier. Buenos días, Valeria. Reciban el saludo de la subzona de policía Azuay, de la Policía Nacional. A todos los seguidores de este medio de comunicación, un buen día, un excelente jueves para todos. Gracias, coronel. Cuéntenos, ¿cuál es la situación actual en este lugar de Azuay, donde de una aparente calma pasó a ser un escenario de masacres y un punto de operación de organizaciones delictivas, lamentablemente? Bueno, tenemos que ver que la provincia de Azuay tiene estos dos escenarios, la parte tranquila, que son todos los cantones, Cixi, Gualacero, Pauta y más. Y tenemos el inconveniente que se ha venido generando acá en Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay. Entonces, tenemos que es un sitio que se encuentra muy cerca a los puertos y sobre todo tiene una producción aurífera muy importante, lo que genera una economía. Y esta economía es la que persiguen estos grupos delincuenciales, mueven el fin de abastecerse y tener el financiamiento para incrementar su arsenal y incrementar su poderío y sus actividades delincuenciales. Ahora, esta situación, ¿desde cuándo se viene dando, coronel, no? La violencia en Ponce Enríquez, sabemos que es una situación que devela las estrategias de seguridad fallidas también del Estado. Pero, ¿cuáles serán de aquí en más, entonces, estas medidas para poder contrarrestar o, por qué no, erradicar esta situación? Bueno, como le dije, Ponce Enríquez maneja una gran producción económica por el tema del oro. Entonces, se convierte en un anhelo de estos grupos delincuenciales de hacerse el control de este territorio. Aproximadamente este problema lo venimos cargando desde el año 2023, que se ha intensificado estos últimos tiempos porque se han dividido a los grupos delincuenciales y ha iniciado una guerra entre ellos, una guerra entre delincuentes. Hay que hablar con propiedad. Aquí no es que están atacando a personas de bien, no es que están matándose con gente trabajadora. Es así que de estos fallecidos, que fueron seis, que se dieron hace 48 horas, tenemos que decir que ya se identificó a dos de los cuerpos, los cuales presentan varios procesos judiciales pendientes. Entonces, son delincuentes de estos. Inmediatamente la policía realizó ya la intervención respectiva. En estos dos días, en flagrancia, tenemos ya siete detenidos, cuatro armas de fuego decomisadas, varios tacos de dinamita, centenares de municiones, los cuales ya están puestos en el tema investigativo y a órdenes de las autoridades competentes. Tenemos que analizar que los fallecidos son también miembros de estas bandas. Los detenidos que tuvimos en días anteriores son parte de estos grupos delincuenciales que estamos neutralizando. Tenemos un inconveniente en el tema del acceso porque no es que estas matanzas se dan en el centro poblado. Estas matanzas se dieron aproximadamente en vehículo a más de una hora de camino y en el trazado a pie, aproximadamente también más de una hora, o sea, estamos hablando de dos horas y media, que se demoró el personal policial hasta llegar a este sitio bien aislado, a este lugar hasta Mina, a la tormenta, donde se dio estos asesinatos. Lastimosamente la gente se alarmó porque, gente irresponsable, porque tiene una red social y se cree periodista y que no es profesional, alertó indicando que había más de 20 fallecidos y eso fue completamente falso. Hay que analizar que de este evento se dieron cinco muertes y tres heridos. Lastimosamente uno de los heridos por la gravedad, la policía escoltó inclusive para trasladarlo y darle la seguridad, porque todos tienen derechos humanos. Se le colaboró trasladándole al hospital, pero lastimosamente uno de ellos falleció en el hospital y tendríamos seis muertos en este evento. La Policía Nacional tiene un contingente ya designado de planta en el sector, pero además de eso, desde el mes de mayo, finales del mes de mayo, se organizó ya un bloque de intervención especial en el cual está trabajando al mando de personal de inteligencia en ese sector, ya recopilando toda la información necesaria y en próximos días, en próximas semanas, se va a dar un duro golpe a este tipo de delincuentes, a este tipo de grupos delincuenciales. Entonces, estamos ya tras la pista de los cabecillas de estos grupos para cortar desde raíz la cabeza de estos grupos delincuenciales que intentan y están poniendo su sobra a este querido cantón Ponce Enríquez. Ahora, coronel, lo he escuchado atentamente, pero también la alarma de todos los ciudadanos, no solamente de Camilo Ponce Enríquez y de la provincia de la SOE, sino del Ecuador entero. En este sector ha habido detenidos, han incautado armas, municiones, explosivos, incluso sí ha habido cadáveres decapitados, incinerados. La situación es gravísima lo que pasa en Camilo Ponce Enríquez. La verdad, esto desde la presidencia incluso del país, se ha mencionado que durante años este cantón ha sido fuente de financiamiento de la organización terrorista de Los Lobos, pero ¿cómo se está trabajando también en conjunto con el Estado, con las Fuerzas Armadas, para poder contrarrestar una situación que parece cada vez más grave, coronel? Como le dije, bueno, hemos pasado semanas de tranquilidad en Ponce Enríquez. Este evento se vino a dar en estos últimos días y tenemos, como le dije, el bloque de intervención ya conformado, en el que está policía investigativa, policía táctica, están miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, trabajamos en conjunto con el fin de erradicar este tipo de violencia criminal que existe acá por parte de estos grupos delincuenciales. Como le dije, de la inmediata reacción, hemos tenido ya siete aprendidos, cuatro armas de fuego decomisadas y estamos y continuamos trabajando. Está ya integrado desde el mes de mayo, desde el gobierno central, desde el mando institucional. Se creó un reforzamiento al tema de investigativo y de inteligencia. Acá en Camilo Ponce Enríquez están unidades élites, unidades tácticas ya trabajando y en próximos días daremos un duro golpe a estas organizaciones criminales que buscan aquí en Ponce Enríquez abastecerse de una economía criminal como es la minería ilegal o el tema de extorsión. Pero estamos con la policía y con las Fuerzas Armadas trabajando constantemente, día a día, las 24 horas del día, con el fin de ya erradicar este tipo de violencia criminal y de actividades de economías criminales que se han sabido desarrollar durante décadas acá en el sector de Ponce Enríquez. Entonces, ustedes mienten, coronel, lo que han mencionado varios analistas, ya también entrevistados en varios medios, que han mencionado que Camilo Ponce Enríquez ya se ha salido de las manos y que esta situación ya está más bien en manos de los criminales, que son ellos los que manejan la dinámica económica de ese cantón Azuayo, ¿no? Vemos también lo que se ha destapado en el cantón Durán, coronel, ¿no? Cuerpos de bomberos, también funcionarios públicos del cantón vecino de Durán, los del municipio, también policías muchas veces han sido descubiertos. ¿Esta situación hacia dónde va, entonces, coronel? Bueno, yo no sé los analistas qué tipo de análisis hacen. No podemos decir que Ponce Enríquez está desbordado o se ha ido de las manos. Eso es completamente falso. Debemos analizar que Ponce Enríquez, el centro poblado, está con la policía, están trabajando con la policía, están apoyando a la policía, al ejército ecuatoriano. Estamos, este tipo de muertes no se dan en el centro poblado, así que el cantón Camilo Ponce Enríquez se mantiene una calma. Obviamente la noticia crímenes alerta, porque es en el sector, pero como le dije, es a dos horas y media del centro poblado. Los analistas deben ver ese tema, deben ser muy profesionales, porque no es cuestión de lanzar el lodo con el ventilador y con el fin de ganar algo de popularidad. Hay que ser muy objetivos en lo que se da. La policía y el ejército tienen controlado el cantón Ponce Enríquez. Estos hechos que se dan se vienen a dar varias semanas que no hemos tenido ningún tipo de incidente criminal en Ponce Enríquez. Y como le dije, esto ya se da en una rencilla entre delincuentes, en un sitio muy apartado del centro poblado. Ponce Enríquez está, el cantón en sí está controlado por la Policía Nacional, por el ejército. Estamos con un toque de queda, haciendo respetar los horarios. Estamos trabajando en el tema de policía comunitaria. Estamos dando la seguridad a las entidades financieras, a las entidades bancarias legales. Estamos dando seguridad a los diferentes negocios que generan su actividad económica en Ponce Enríquez. O sea, la naturaleza en sí, el ritmo de vida de Ponce Enríquez se mantiene y continúa con normalidad, con el apoyo y el control, tanto de policía como de Fuerzas Armadas. No se ha desbordado en ningún momento el control. Los delitos, el orden está siendo controlado por toda la policía y por todo el ente del Estado, con el fin de dar y garantizar a los ciudadanos de bien todas las garantías de seguridad que requieren. Usted va al centro poblado, los restaurantes abren con normalidad, farmacias, bancos, entidades públicas, privadas. Se mantienen y se mantiene el ritmo de vida del cantón y de la gente que vive en el centro urbano, en los negocios cercanos, en las parroquias. Estos eventos se dan ya en sitios que son muy lejanos, a dos horas y media aproximadamente, donde lastimosamente son áreas de difícil acceso, inclusive con que se requieren vehículos 4x4 para llegar a estos puntos. Debemos ser muy objetivos y no generar unas falsas expectativas y más bien hacer un daño al cantón Ponce Enríquez. Con normalidad se desarrolla el transporte público, el transporte urbano. Acabo de llegar el día de ayer, estuve yo justo en Camilo Ponce Enríquez, y la gente agradece la presencia policial, la gente es amiga de la policía, inclusive está dispuesta a apoyar con recursos propios para la lucha contra la delincuencia. No, no, sí, debe ser así, Coronel. El fin de semana pasado estuve de viaje a Machala, obviamente se pasa por Camilo Ponce Enríquez, y se veía el dinamismo en el comercio en ese cantón Azuayo. Ahora, también es verdad que los habitantes de estos sectores que han sido, pues, que están sufriendo con la violencia de la delincuencia no es algo menor, más allá de que sea en otros sectores, ¿no? Esa masacre en una mina, luego también recordemos lo que sucedió, Coronel, ¿no? El pánico en ese cantón Azuayo por ataque en una cancha deportiva, no necesariamente tiene que ser día a día o noche a noche para que la gente esté alarmada. Pero, ¿cuáles son esas medidas necesarias también? Sabemos que el control en la venta y comercialización de explosivos es una de ellas, establecer nuevos procesos para el otorgamiento de concesiones mineras y el seguimiento y control. Pero, ¿cuál es el papel en este sentido de la Policía Nacional, Coronel? Bueno, exactamente. Es un trabajo... Primero, es un problema que tiene décadas el tema de la minería ilegal, el tema de delincuencia en la parte rural del sector. El papel de la Policía, primero que nada, es atender, vamos a ponerlo por fases, primera fase, atender al centro poblado de Ponce Enrique, es que los delitos, porque no solo tenemos que enfocar nuestra atención en el tema de una guerra encilla entre delincuentes, porque son delincuentes, no vamos a decir que aquí están entre gente honesta o están agrediendo a gente honesta. Vamos al primer punto. Nuestro primer objetivo es mantener, sus palabras, estimado Javier, el dinamismo de Ponce Enrique, es mantener el dinamismo del centro poblado, de la actividad económica, comercial y la vida cotidiana. Primer punto, que lo estamos manteniendo. Segundo punto, se ha generado un bloque de intervención especial, liderado por policía investigativa, en el cual están participando policías, grupos tácticos del grupo de intervención y rescate, el grupo de operaciones especiales, grupos especiales de investigación, personal de inteligencia y personal de fuerzas armadas. Estamos integrados en un bloque para competir específicamente el tema de las bandas delincuenciales que quieren tomar el control de este territorio. Ellos no pueden andar a la... Tienen que... Esos enfrentamientos se dan en sitios extremadamente lejanos del centro poblado, porque los controles de policía hacen que cada vez de ellos se vayan alejando más de las principales vías de acceso. Y tienen que utilizar chaquiñanes, calles de... Vías de séptimo, vías construidas por ellos mismos para poder acceder a esos sitios. Entonces, la policía, como le digo, desde el mes de mayo se generó este bloque, estamos trabajando, y el compromiso de la policía es que en próximas semanas dar un duro golpe a estos grupos delincuenciales que ya tenemos identificados, que ya estamos tras la pista de estos... Cabecillas de estos grupos, y sobre todo, de la economía criminal que financia estos grupos criminales. Definitivamente, Coronel, ¿no? Y también, no solamente ser reactivos, que sabemos la gran labor que realiza también la Policía Nacional de manera proactiva para toda la ciudadanía, ¿no? Entre ello, ampliar la tarea a las labores de inteligencia, seguir el rastreo del dinero, obviamente, y desarticular desde las bases, desde el centro, la estructura criminal. Coronel, dada la invitación en una próxima ocasión aquí en Unoticias. Javier, más bien agradecerle a usted la apertura, el diálogo con altura que siempre tenemos con gente como usted, con Valeria, entonces, a las órdenes siempre. La policía no está para tapar, pero sí para hacer conocer que el trabajo que venimos realizando es fuerte, no es de la noche a la mañana la solución, pero con el trabajo, como usted lo mencionó claramente, con una buena inteligencia tenemos que destruir y cerrar el grifo a estas economías criminales. Una vez que cerremos el tema de abastecimiento, esto se va a ir minimizando y hasta desaparecer de acá del Cantón Ponserito. Se viene una gran intervención, le anticipo esto, se viene una gran intervención en la cual la ciudadanía va a darse cuenta de los buenos resultados y ojalá ya podamos poner fin a décadas de economía criminal y finanzas criminales que han estado por estos sectores. Tomamos su palabra entonces, coronel, que sea una y muchas intervenciones por la paz de este país. Muchas gracias al coronel Carlos Riva de Negra, comandante de la subzona Azuay número uno.